¿Está bien parado ahí, boludo? ¿Cómo van a hacer eso, boludo? Y acá están rompiendo las bolas Ahí hay alguien parado Dejá lo veo Ahí hay alguien parado ahí No, ya se fue No me cae No, ya se fue Che, ¿cómo carajo cortaron la conexión? Ahí se va, ahí se va, muchachas No, ese es el ascensor Pero había alguien caminando Y yo estoy mamado ¿Se paró ahí? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Sabés que no se pueden escuchar las conversaciones? Ay, Dios